Hola, ¿cómo están? Comunidad de YouTube, mi nombre es Emanuel y este es mi canal, Mojica Rosas Y el día de hoy les traigo este video que he relacionado con el Artbook de God of War Ascension Así que, pues, a mostrárselos Primero, antes de que se me olvide, esta es la pasta interior Así es como luce Ok Es la versión limitada a mil piezas, firmado por los encargados del departamento de desarrollo, me parece Solo hay mil piezas firmadas por ellos, es la versión limitada Y ya está Y ya está Y ya está Las hojas se sienten como estilo cartulina No sé qué tipo de papel sea Pero más o menos así es como se sienten No es como el papel que usaron para la guía de God of War 3 Es un poco más fino, es un poco más fino, este papel Con un acabado como estilo de oro en las orillas Así que se vea así Así que se vea así Bien Un poco dorado ¡Suscríbete al canal! 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 Y creo que va a ser todo lo que les voy a alcanzar Como pueden ver son muchísimas hojas de arte Ahorita realmente ya está muy económico La versión estándar, la versión sin firmas Y lo pueden encontrar hasta dentro de mil, mil doscientos pesos Lo cual se me hace muy bueno porque es un libro con bastantes hojas Y está muy bien hecho, muy bien trabajado Y pues a mí, ya saben, se lanzó el año pasado Pero apenas me lo acaban de traer Este año, en la Navidad Me lo pudieron traer Entonces por esa razón apenas se los estoy mostrando Pero este libro ya lo tenía ya comprado desde el agosto del año pasado Hice mi preorden y así fue como los cabanas me lo aseguró Con las firmas de los creadores de diseño Y pues, este, muchísimas gracias por ver mi video Este, echenle muchísimas ganas Y nos vemos para la próxima Cuídense mucho y hasta luego Bye bye